bueno bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo reacción para el canal muchas gracias a ustedes que están pasando por este videito agradezco un montón como siempre como en cada vídeo recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son las redes sociales si me quiere seguir pero una de ellas ahí abajo que te lo vas a tener también vas a tener lo que es el vídeo oficial se va a estar dejando en la cajita de descripción y que más una lista de reproducción con todo el contenido y material que hemos reaccionado anteriormente al contenido de tiene que tenemos un montón de contenido así que por acá debe estar dejando esa lista de reproducción y también vas a tener ahí lo que son los dos vídeos anteriores que era tinta 90 y de ti y y y con ese estaba lo que acabo de reaccionar pendejo lo acabo de reaccionar posta esta posta en it y así que tienen todas esas canciones así que vamos a comenzar a reaccionar chiquillos me voy vamos a ver qué onda esta es una canción preciosa preciosa así que vamos a ver qué onda vamos a de play ahorita pasada así que no está sí y esternos segundos colores que opaca miradas amarga focos que me apagan en lo más profundo lo dulce me amarga ahora es que ahorita chicos como como cambiar como que mi su carita no son canciones que las está sintiendo a mí chicos son canciones que se nota se nota el proceso se nota la situación que pasó no a cada canción que está cantando o tiene la energía corporal de ellos se le se nota a mí no y está su energía o como no que bajó sino que pero cae en esa en eso profundo que tuvo esta canción en su vida no me pero me gusta mucho mucho muchísimo y además esto de que escuchar su voz así sin sin los efectos como le digo yo me gusta mucho más todavía es lo que cuesta y no sé me encanta este desaire este es mi último baile me encanta este desaire este es mi último baile me encanta este desaire este desaire esta es mi segunda canción también favorita de las más con todo el se hace que todos tienen un peso grande pero tinta 90 y éstas son como conexión un fin de siendo con las canciones grande no sé ustedes yo siento un feeling muy grande con ambas canciones por las letras por todo lo que conlleva. Son mis dos canciones más favoritas de este álbum. Las otras me encantan, las canto todo pulmón, pero estas tienen emocionalidad que las otras las tienen, pero no tan profundas como estas. Por eso me gustan las adversarias en vivo, tantas cosas que se pueden arreglar y hacer mejor todavía algo que ya está hecho. ¿Por qué demora mucho la canción? Esta canción es cortita. Esta canción es súper cortita. Yo les digo yo, a ver. Voy a ponerme yo el productor. Son de los álbum que yo mayormente escucho todo el tiempo, así que no me quiero agarrar. ¿Qué le pasa a esto? No me quiero agarrar. Ahí está. Miren, mi tercer álbum está en los álbumes más escuchados. Tengo a Yuridia, Kenia, Tini, Lali, Lali, Emilia, Britney, Emilia, Litkila. A ver, ¿dónde está? Creo que es la última. Me voy. Dos minutos diecinueve y esta canción tarda. Dos minutos diecinueve y esta canción tarda. Por eso me va y no me extrañas, me voy antes que me dañen, cambiando lo que soy, me hicieron más fuerte que antes, me encantó este desaire. Esta no está en la canción original ¿Por qué no saco una versión de esta? Choco, lo lindo que cojo esta arreglo y esta parte agregada ¿Por qué no saco una versión...? Me hicieron más fuerte que antes Me encantó este desaire Este es mi último baile Así que no me extrañes Pero por eso me da ¡Qué lindo! ¡Qué lindo esa... Escalada ¿No? Escalada de los otros ¿No? ¿Por qué no saco? Esa escala ascendente era... Perdón, se me fue todo Pero bueno, se me fue la de... ¿Qué es esto? Y se me fue la palabra, chicos Quería decirlo de la escala ascendente Hermosa versión Hermosa No sé por qué no sacó... ¿Por qué no sacó esta versión de estudio? Chicos, está muy bella Está muy bella el arreglo final que le hizo también La canción es preciosa completamente Pero con esto un nuevo que lo agregó Me encantó, no sé que ustedes Quedé... Quedé desvaneado Me encantó, me encantó completamente Comentenme qué les pareció Dejenlo en los comentarios Besos, abrazos Nos vemos próximamente Adiós